En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, aquel que nos invita a estar preparados para reconocerlo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús habló diciendo, estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si un mal servidor piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. Su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Quisiéramos, en este día y siempre, particularmente en este mes de agosto, por la intercesión de San Alberto Hurtado, poder cultivar el espíritu que nos haga previsores. No personas que a última hora actúan por impulso, por conveniencia o por cualquier otro estímulo del momento. Quisiéramos ser personas que se adelantan, que son proactivas, que saben intuir el paso de Dios y por eso están siempre aguardando la venida de su Señor. Estar preparados es la virtud de los dirigentes, de los sabios, de aquellos que lejos de esa actitud atolondrada saben estar siempre alertas y sensibles al paso de Dios. Queriendo cultivar este rasgo, nos preguntamos, ¿cómo puedo ser yo, un hombre, una mujer más prevenida? ¿Cómo puedo estar más alerta para reconocerte, Señor? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.